Las casillas especiales de la ciudad de Veracruz lucen con largas filas este domingo. Los votantes, que fueron atendidos primero, señalaron que llegaron desde las seis de la mañana. Estuvieron saturadas las casillas especiales, ubicadas en bajos del edificio Trigueros, en Playa Linda y también en el IMSS de Cuauhtémoc. El joven Jesús Alfonso Martínez acudió, acompañado de su madre, a la casilla especial ubicada en el IMSS de Cuauhtémoc. Reconoció que es una obligación el sufragar, por lo que a pesar de ser de Minatitlán, no dejaron pasar la ocasión. Ah, pues venimos a... yo vine a hacer unos trámites aquí al hospital. Ah, ya. Y bueno, a pesar de eso vienen a cumplir con el voto. Pues es que ya estamos aquí, no íbamos a dejar que se nos pasara la ocasión de votar. Ok, ¿y con quién vienes? Con mi madre. El señor Luis Alfaro acudió con el brazo fracturado a votar, porque reconoció que no es solo un derecho, sino una obligación. En Playa Linda también hubo una casilla especial muy llena. Incluso la fila le da la vuelta al estacionamiento. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.